El primer asunto tiene que ver con México. Una noticia importante es que el Senado mexicano, con los votos, y es una aplastante mayoría, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, del presidente Enrique Peña Nieto, con los votos del PAN, que es un partido conservador, y con los votos del PRD, un partido de izquierda, aprobó la reforma y un cambio al monopolio estatal del petróleo y el gas. En México el petróleo era estatal y la explotación era estatal desde 1938, cuando Lázaro Cárdenas expropió los pozos petroleros de la mayor parte de las compañías, sobre todo inglesas y francesas. Ahora esta situación ha cambiado y entonces va a cambiar, por supuesto, Pemex, que es la gran petrolera mexicana, una compañía que tiene 150 mil empleados, pero que en el año 2013 dio pérdidas por 9.300 millones de dólares. Es curioso, pero México es la séptima potencia petrolera y gasífera del mundo, y sin embargo importa el 30% del gas e importa el 49% de la gasolina, según los datos que han dado distintos periódicos hoy. Una de las cuestiones que va a beneficiar al sector petrolero ahora, y también a Pemex, es que en el caso de Pemex, los impuestos que paga se van a reducir del 79% al 64%, y esto no es cosa de poca monta porque casi un tercio de los ingresos en México vienen de los impuestos que se le cobran a Pemex. Pero la pregunta es esta, se dice que con la llegada de inversión extranjera, de inversión privada, sobre todo a la exploración de los petróleos, del petróleo, a la búsqueda de hidrocarburos, puede aumentar el número de puestos de trabajo en ese sector en medio millón y seguramente puede aumentar la exploración y la extracción de crudo. ¿Será que eso va a ocurrir? Habrá que ver, yo soy siempre muy escéptico de estos pronósticos tan exactos de que medio millón de puestos de trabajo eran creados en una década o lo demás. Lo que sí es cierto es de que es una reforma muy positiva que desde hace muchos años era necesaria. México cuenta con el sistema petrolero energético más cerrado, más estatizado de América Latina. Es más, Cuba y Venezuela tienen sistemas que permiten mayor la participación privada que el mismo México. Esto ha generado que la producción de Pemex haya venido cayendo, ha caído un tercio en la última década, que México tenga que importar el 50% de su gasolina y que esta revolución energética que hemos visto en los últimos años aquí en Estados Unidos, principalmente con el fracking, con el gas, no haya tenido un paragón en México, que también cuenta con muchas de las mismas reservas gasíferas que tiene Estados Unidos en el continente norteamericano. Se ha estimado, se ha estimado de que estas reformas, la energética, la reforma en telecomunicaciones y todas estas reformas a las cuales el presidente Peña Nieto le ha entrado con los tacos de frente, que son los cuellos de botella que detenían el crecimiento mexicano, podrían añadirle en el largo plazo al crecimiento del país dos puntos porcentuales anuales, que no es nada despreciable. México ha padecido de la tasa de crecimiento económico, la segunda tasa de crecimiento económico más baja de América Latina es del año 2000, solo Guatemala ha tenido un crecimiento inferior y ciertamente en un momento en que México está experimentando este bono demográfico con una población muy joven, 120 millones de habitantes, pues necesita crear mucho crecimiento económico y necesita crear muchos puestos de empleo para que esta gente genere riqueza. Entonces, vamos a ver qué tal, ciertamente, el diablo está en los detalles. Mucha gente estaba esperando la implementación de estas reformas secundarias para ver qué tan agresiva va a ser la reforma energética y, bueno, yo creo que hay razón para ser optimista sobre los perspectivos de México en el mediano y el largo plazo. La reforma ha sido aprobada por el Senado mexicano, falta la votación en la Cámara, pero será por descontado de que será aprobada. Pablo Pardo. Sí, yo creo que cuando se mira al sector energético de México, hay que mirar varios ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es el hecho de que creo que México tiene solamente un pozo petrolero en lo que se llama aguas profundas en el Golfo de México cuando Estados Unidos tiene centenares de ellos. Otro es que, efectivamente, la revolución del gas y del petróleo de esquisto, del fracking, no ha llegado a México, a pesar de que, digamos, que una de las mayores yacimientos es la Eagle Ford en Texas, que empieza en Texas y termina en México. Digamos que toda la parte de México está sin explorar. Y la tercera es que México no tiene capacidad de refino suficiente para el petróleo que produce. Yo creo que esto ya justifica en sí mismo la privatización o autorizar, digamos, la entrada de capital privado en México. Pemex ha sido una máquina de hacer dinero que ha mantenido al Estado mexicano y se ha convertido casi en un Estado dentro del Estado. Entonces, en este sentido, yo creo que la reforma está bien. El hecho de que Pemex debería llamar la atención el hecho de que las únicas empresas petroleras que pierden dinero en el mundo suelen estar en manos de los Estados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las reformas de este tipo, las reformas estructurales, no solamente basta con llevarlas a cabo. Cuenta mucho el marco normativo. Cuenta mucho cómo se implemente. Si va a haber corrupción o si no va a haber corrupción. Por ejemplo, esto es una cosa absolutamente fundamental. Y finalmente, para los mexicanos, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que este tipo de reformas no son como una solución mágica que de inmediato crea X cientos mil puestos de trabajo o lo que sea. Son procesos largos que llevan mucho tiempo, crean empleos, pero también Pemex va a tener que adelgazar, va a tener que despedir a gente, va a tener que hacerse más productiva. Y al final, muchas veces la gente, la opinión pública se siente desanimada o se siente desencantada con este tipo de reformas, no porque no sean positivas, pero sí porque no son la especie de alicia en el país de las maravillas que les han vendido cuando se han puesto en marcha. A mí me parece increíble que estemos teniendo en este momento esta conversación. Cuando hace unos meses y cuando se anunció esta reforma, aquí conversábamos con los corresponsales mexicanos que decían que Pemex evidentemente era una especie de símbolo patrio mexicano, tanto como la Virgen de Guadalupe, y que parecía prácticamente imposible que en México se aceptara abrir esta empresa y al sector petrolero a la inversión extranjera. Es increíble también que por primera vez en casi 80 años la industria petrolera mexicana se enfrente a la competencia. Y en cuanto a los puestos de trabajo, estaba leyendo justamente la relación tan estrecha que tiene Pemex, que ha sido tan cerrada con los tejanos y el tamaño de los contratos que tienen con Texas. Hay entre el 2002 y el 2011, 180 mil millones de dólares en contratos a empresas tejanas, empresas como Schlumberger y Halliburton, que han gozado por años de esta relación tan estrecha con los mexicanos. Y los que quizás vayan a crear una cantidad de puestos de trabajo van a ser una serie de abogados y consultores en Dallas y en Houston que van a convertirse en unas especies de intermediarios y asesores de estos nuevos negocios. Hay bastantes casos en este momento que se están estudiando para evaluar el tema mexicano de cómo no solamente va a entrar la inversión extranjera, sino cómo Pemex, como una empresa privada, va a invertir ese dinero. Y se han visto casos precisamente como el de Brasil, pero con otros países también se han establecido comparaciones como en Nigeria, en Malasia y en Vietnam. Yo creo que el reto apenas empieza. Es un gran gol que ha metido el gobierno mexicano al romper toda esta tradición, pero realmente lo que viene ahora, la filigrana, la implementación será supremamente complicado. Y un gobernador de PRI. Me parece mentira. Increíble. Me parece mentira. Gracias por ver el video.